Desde la Cámara de Comercio de Casanare queremos agradecerle a todos los comerciantes y empresarios que en un momento inédito y lleno de tantas dificultades decidieron reactivar su matrícula mercantil. Vivimos un momento de muchísima adversidad y solamente trabajando juntos, disponiendo de nuestras capacidades, nuestro ingenio, nuestra innovación, nuestra creatividad. Para que haya mayor crecimiento y desarrollo podremos salir más rápido de esta compleja situación. Gracias a la renovación oportuna, la Cámara de Comercio podrá seguir trabajando en la generación de habilidades, destrezas en nuestras empresas. Si nuestras empresas crecen y son pujantes, nuestra región también crecerá y será pujante. Seguimos comprometidos con la reactivación de nuestras empresas y con la reactivación de la región. Por eso, los invitamos a que consulten nuestra página web y nuestras redes sociales para que conozcan el kit de herramientas para la reactivación empresarial y la reactivación económica. Ser formal es hacer equipo con la región. Gracias por confiar en la Cámara de Comercio de Casanay.